Hola, bienvenidos y bienvenidas a este, su último sorbo de la semana. La acción de protección para proteger a Fierro Urco, una cordillera que se encuentra en la parroquia Gualel, entre las provincias de Loja y El Oro, se desarrolló el pasado 22 de noviembre. La acción de protección fue interpuesta por defensores del páramo y del agua, que buscan eliminar totalmente la minería de Fierro Urco. Gualel todavía espera una respuesta de esta audiencia. Además, denunciaron inconsistencias durante el proceso y la intervención de funcionarios del Estado para hablar a favor de la minería. La tercera marcha trans en Ecuador se desarrolló el viernes 18 de noviembre en Guayaquil y el sábado 19 en Quito. Las mujeres trans salieron a marchar por una identidad de género libre y digna. Además, por el Día Internacional de la Memoria Transgénero y por los 25 años de la despenalización homosexual en Ecuador. Este 25 de noviembre del 2022, en conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de Todo Tipo de Violencia contra las Mujeres, colectivos, movimientos estudiantiles, organizaciones de mujeres, feministas y disidencias sexuales realizaron una movilización a nivel nacional para exigirle al gobierno la implementación de políticas públicas y presupuesto para actuar, prevenir y erradicar la violencia en Ecuador. El 2022 se convierte en el año más violento para las mujeres. Desde el 1 de enero hasta el 15 de noviembre se registran 272 muertes violentas a mujeres por razones de género. Estos datos los levantó la Fundación Aldea junto a otras organizaciones. El pasado 18 de noviembre una lancha naufragó en Oaxaca, México, con 30 personas migrantes, de las cuales 21 son ecuatorianos y 9 cubanos. Tras el suceso, se confirmó el fallecimiento de 4 personas. En lo que va del año en Ecuador, se han registrado la salida de 100.000 personas migrantes, debido a la situación económica, la crisis de inseguridad, la falta de empleo, entre otros factores. Y te invito a leer el especial periodístico, Aulas Libres, historias de organización estudiantil frente a la violencia contra las mujeres en las universidades. Y esto fue todo en este, tu último sorbo de la semana.